¡Nosa! ¡Mosa! ¡Ay, yo chico! ¡Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas, hombre! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué habla! ¡Sabe, se lo sabe! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra es mío! ¡Pefenigui, Mario! Ahora sí, estamos grabando para YouTube. ¡Disfrutad! ¡Manolo, el camionero se reporta en la radio, señores! ¡Buenas, buenas! ¡Diez cuatro! ¡Hola, que son profesionales! ¡Son profesionales! ¡Macaco! ¡Pingüino! ¡Arme del convoy! ¡Eso, eso sí! ¡Armela, armela, armela! ¡Me gusta, me gusta, me gusta! ¡La chusta! ¡Hágalo, hágalo, hágalo y nos unimos, papi! ¿Cargas largas o cortas? ¡Cualquiera, cualquiera! ¡Parse, yo no sé cómo se mira eso! ¡Con los puntos de habilidad, parcero! ¿En qué nivel vas? ¡Nivel 3! Tenemos que repostar, ¿eh? No tenemos mucha gasolina y tenemos que descansar también. Podríamos descansar aquí, ¿eh? ¡Ah! Si lo mantengo, se carga entero. ¡Tú sí que eres guapa! ¡Venga! ¿Dónde está la zona de descanso? Yo creo que es que puedes aparcar aquí, ¿eh? Yo creo que es que aquí te puedes aparcar. Sí, aquí te puedes aparcar. Yo creo que está la zona de descanso que dice. Aquí, aquí. Aquí podemos descansar, ¿verdad? En teoría... Sí, mira, ¿ves? Estacionamiento. Has salido a tomarte un café. Has salido a tomarte otro café. Ya está. Dos cafés es suficiente. Vamos a 80. La carga de atrás es bastante pesada. Con lo cual, no podemos tampoco hacer muchas gilipollas porque si no... No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Estaba de pobreza. Está de pobreza, ¿ves? Aaaaaaa. Creo que la caí. Creo que era por el otro lado. No, la toque. Siento terrible, Allure. ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? ¿Cómo está el camino? Ocupo de chargasolina, papi. Párce, sí. Parece que se desmontó la cabina ¿Cómo puede ser eso? Parece que se... Vamos a... Vamos a... Vale, vale Concentración Izquierda, derecha Izquierda, derecha Suena a dañado, ¿eh? Suena a... ¿Sabes? A hueso roto suena El motor se está parando solo, tío ¡Qué asco! Tú, 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 tú Me choco, me choco Me muero La macarena Oh, la macarena Es verdad Esa se la sabe todo el mundo Vale, vale ¡Ah! 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 Esto es un taller de camiones, creo, ¿eh? Creo, me da la ligera sensación De que aquí arreglan camiones Y si no los arreglan Pues... Atascados, parche Atascados ¡Ay! Atascados, parche Atascados ¡No, parche! ¡Ay, parche! Ahora sí cagamos, weón ¡Nosa! ¡Nosa! Dale a tu cuerpo alegría, Macarena Que tu cuerpo va a darle alegría Y cosa buena, hombre ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Sabe! ¡Sabe! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, es mí! ¡Pero tu niño y Mario! ¿Cómo vas tú? Ahora, ahora Mantenimiento y reparaciones Puesta a punto Sí, sí Puesta a punto 46 ¿Cómo? Daños Del camión 45 644 Euros ¿En serio? Sí, pero sí Es un cuarto O un 40% De lo que vale el camión Madre mía Qué dolor digo Pase 50.000 De reparación No ¡Vamos, Manolo! Demuestra que eres un profesional Vale ¡Uf! ¡Ah! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uh! ¡Uh! Somos unos buenos camioneros Unos camioneros rebeldes ¡Oh! ¡Ciento setenta! ¡Un gran mal! El título va a ser Escojo un trabajo De 4.000 Y termino El día pagando Esto lo meto yo Porque me llamo Manolo Ya te lo digo yo ¡Ay, ay, ay! ¡Uh! ¡Oh, yeah, brother! ¡Ya! Ha flipado, ¿eh? Ha flipado Ha flipado, seguro 100%. No, no, no Aquí no es Mal 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 ¡Ahora! 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 ¡Vate acá! ¡Cállate! ¡No te quiero! ¡Cállate! 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 ¿Con retraso? Soy el cantante El que siempre te responde Dale like, comenta Sígueme Que estamos Hemos llegado a 30 seguidores Esta semana No sé si cuando estés viendo este vídeo Cuántos tendremos Pero bro Únete Únete a la familia Que esto está Jugoso, delicioso Sabroso Porque puedo Sí, tengo la pechonalidad La tengo ¡Cállate!